¿Tendrá algún incentivo? ¿Ustedes están proponiendo incentivos para las empresas que propicien el que sus empleados realicen trabajo en casa? Sí, estamos en estudio de la iniciativa. A nivel federal va a ser desde la Ley Federal del Trabajo. A nivel local estamos estudiando el ordenamiento, pero por supuesto que debe haber una esquema de incentivos. Pero el mayor incentivo, como tú bien lo planteas, son los bajos costos y el incremento de productividad que representa para las empresas y para los ciudadanos. Y desde el punto de vista público, evidentemente hay menos estrés del transporte público porque hay menos gente que demanda el uso del transporte público para transportarse por día y una reducción importante en el uso de los vehículos. Entonces estamos hablando que es una nida ambiental, pero que en otros países también se aplica puntualmente para incrementar la calidad y productividad del trabajo. Entonces no es algo inventado, ya como tú bien lo señalas, en Europa y otros países ya se hace o se reduce la cantidad de horas laborales y me parece que al menos en grandes zonas metropolitanas como la nuestra traería un beneficio ambiental puntual y pues probablemente también un beneficio de productividad. Estamos platicando con el licenciado Javier López Adame, él es coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista Mexicano en la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Bueno, evidentemente se requiere de poblaciones sustantivas para que esto pudiera aplicar en la mayor parte de las ciudades del país. Entonces requeriríamos que se aplicara por lo menos en entidades donde existan o municipios de 180 mil habitantes para arriba, que cubriría prácticamente todo el país. En la Ciudad de México, por la cantidad de concentración en población flotante y la que habita en el Distrito Federal, pues aplicaría a muchas personas porque las condiciones aquí en la ciudad sí están dadas para poder establecer el trabajo gracias a la infraestructura que existe con el Internet, las redes y la accesibilidad de tecnologías y comunicación. Entonces sobre esta base yo creo que los beneficios serían múltiples, no solamente para los jóvenes o para los trabajos de diseñadores o cosas que ya lo hacen ahorita en la realidad, pero sí para muchas otras empresas y especialmente para gobiernos también. Es decir, acostumbrarnos los servidores públicos a trabajar nuestras horas de manera diferenciada a efecto de que no nos transportemos al mismo tiempo y que el que no se obstaculiza se deja trabajar mejor. Claro, en la parte, por ejemplo, de las finanzas, de las asesorías, inclusive aquellas maquiladoras donde los trabajadores se podrían llevar el trabajo a su casa, hacer la chamba en la casa y llegar a la empresa ya con el trabajo hecho y cumplido, ¿no? Sería realmente una iniciativa que podría beneficiar en cuanto a la movilidad y obviamente disminuir los costos de traslado de los trabajadores, podría ayudar muchísimo. Ojalá que esto pueda ser acobijado por los demás partidos, señor diputado Javier López Adame. ¿Para cuándo van a presentar ustedes iniciativa? ¿Cómo va a estar sustentado? Nos gustaría estar al pendiente. Con todo gusto. Mira, a nivel federal ya prácticamente está lista la iniciativa para presentarse en máximo una semana y aquí localmente solo estamos adecuando los ordenamientos para presentarse. Yo creo que tardaremos a lo mucho dos semanas. Quiero decirte que lo más importante de esto es que si tiene un beneficio ambiental inmediato porque la implementación es de bajísimo costo. Es únicamente que cualquier empresa dictamine cuáles son los mejores horarios óptimos de sus trabajadores para establecer quién puede trabajar un día a la semana en casa, que escoja el día que requiera y eso arroja una reducción inmediata de emisiones y dos, vamos a acostumbrarnos a trabajar por resultados en lugar de estar sentados en la oficina y creo que eso nos beneficia a todos. Mira que vamos a consultar con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que ya ves que estos estudiantes y los catedráticos de esta institución son personas empresariales que siempre están midiendo los números y checando los pesos y centavos para que nos diga también cuál es la posición que tendría esto a largo y a muy largo plazo. Bueno, diputado Javier López Adame, ¿me permitirías en la próxima semana que ya hagan la presentación de la iniciativa, buscarte para que nos comentes cómo lo toman los demás partidos? Con todo gusto, será un placer para nosotros que estén al tanto de este tema porque nos parece que sí, traería beneficios importantes de forma inmediata y a muy bajo presupuesto. Innovador, completamente innovador. Me gusta muchísimo la idea y te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y estar al pendiente para la próxima semana. Al contrario, Eduardo, un abrazo. Es el licenciado Javier López Adame, él es diputado por el Partido Verde Ecologista Mexicano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Mire, vamos a buscar también a los diputados a nivel federal para que nos comenten de esta iniciativa. Es algo que me ha sorprendido en lo personal porque de manera innovadora están generando condiciones no sólo de reducción de contaminación en el Valle de México, puede ser a nivel nacional por un lado, pero por el otro podría traer muchísimos beneficios en cuanto a la economía de los trabajadores. Imagínense no ir a trabajar un día, se ahorra uno el transporte, ida y venida, el desayuno, la comida, lo que uno tiene que gastar durante el tiempo que está laborando, el cansancio que representa la transportación. Hay quienes se avientan tres, cuatro horas en la mañana para llegar a sus lugares de trabajo y de regreso lo mismo. Entonces, hablar de seis horas perdidas en el transporte que se pueden aprovechar en casa sería algo fenomenal. Ojalá que esto pueda progresar y vamos a ver las implicaciones que pudiera tener. Estamos buscando al doctor Raimundo Tenorio Aguilar a ver si nos hace el favor de tomar la llamada para que nos platique y nos comente sobre este nuevo concepto. Vamos a un corte, si le parece, en lo que establecemos las comunicaciones y regresamos.